Estás desorientado Quieres cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te pico, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dadle no más Y todo el carnaval, gritando pisoteo La mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano Lloras por dentro Todo es cuento, todo es vil En el corzo a contra mano Un grupi trampeo a Jesús No te pierdes de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura Y el amor te devoró de atrás Hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí no más Te hundieron con rencor todo el arbol Amargo desencuentro porque vejece al revés Creíste en la honradez y en la moral Qué estupidez Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Qué desencuentro Si hasta Dios está lejano Lloras por dentro Lloras por dentro Todo es cuento, todo es vil En el corzo a contra mano Un grupi trampeo a Jesús No te pierdes de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir